Abrimos esta ventana de virtualidad en este segmento de bandas emergentes para astrarnadarnos a otro lugar del mundo y en esta particularidad de este nuevo álbum de esta gran artista emergente que vamos a empezar a conocer ahora nosotros pero que ya viene transitando una trayectoria propia con impronta personal y sobre todo dentro de un subgénero que lo vamos a hablar con ella, ya está conectada vía Skype. Bienvenida Zoe, bienvenida a Bortelix Santa Rosa, bienvenida a Cero Alas. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Buenas noches. Gracias a vos y sobre todo por esperarnos también en esta noche de jueves, no solo para conocerte, para conocer tu música sino también por estas curiosidades que me despierta el género en el que te desempeñas porque si bien es un género de rock alternativo, que tiene un anclaje dentro del Brit, Pop o en todo caso de la música británica pero digo, si querés el New Gaze, para aquellos que no lo conocen, tiene esta particularidad dentro de la distorsión marcada por una guitarra particularmente, pero dentro del rock no termina de ser un grunge Zoe lo sintetiza muy bien, claro está y tiene estos trazos tan marcados del New Gaze si querés verlo también de esa manera por eso me llamó la atención, porque digo, mirá que interesante porque dentro de la gran polaridad de opiniones musicales sobre estos géneros se hablaba de que estaba pronto a desaparecer y que surja la figura de Zoe para darle vitalidad nuevamente al género bienvenido sea y sobre todo también porque lo haces muy bien estás presentando un nuevo disco, tu segundo álbum de estudio pero vamos a conocer quién es Zoe Mía bueno, buenísimo, muchas gracias realmente por las palabras yo creo que el New Gaze es una gran mezcla entre el Shoe Gaze, el New Metal y en este álbum nosotros le damos mucho del Dream Pop también bien, tu figura personal dentro de, digo, de la música en particular hoy dentro del, vale decir, el emergente si bien es verdad que lo venís realizando desde muy chica digamos, hoy tenés 24 años, si no me equivoco, 23 y estás dentro de la camada de los nuevos jóvenes que se vuelcan no solamente al género del rock, sí sino también dentro de la música argentina por supuesto que esta particularidad que te distingue porque además sos guitarrista con letras personales propias tu primer disco, Mis Melodías que ahora vamos a hablar un ratito también tiene también esos trazos exquisitos dentro del rock pero particularmente preguntarte por este nuevo trabajo que te tiene también hoy en día presentándolo y que hace muy poquitos días estrenabas también canciones pero Tantas Rosas, un tema el primer corte de difusión de tu nuevo disco digo, toda esta armonía, esta composición, esta lírica ¿se ancla en situaciones personales o vas tomando trazos que te va permitiendo la composición a medida que vas realizando el tema? Están 100% basados en experiencias personales obviamente a la hora de dramatizarlos y volcarlos a una canción uno le va tintando un poco más para contar una narrativa más interesante o qué rime pero en Tantas Rosas creo que pude mezclar muy bien tanto lo frágil de la historia con las voces reverberizadas como la bronca que genera con las guitarras distorsionadas creo que también esa es un poco la magia del Juguéis y una temática que se mantiene a lo largo de todo el disco Qué bueno, qué bueno y las influencias por supuesto que pesan en cada trazo del tema porque entiendo que me atrevo a decir que al escuchar tu música la mayor parte de las influencias con las cuales te formás son más bien dentro de la música británica y también mucho de lo argentino pero particularmente ¿hay alguna influencia dentro de lo argentino que te ha marcado dentro de esta joven carrera? Argentino, sí bueno, yo soy una gran fan de Mujer Cebra que también es una banda relativamente nueva pero que a mí me fascina totalmente y también el under argentino tiene mucho EP que si bien es un género que predomina en este disco es un género del cual yo aprendí muchísimo y está plasmado también es interesante escuchar porque digo en otro lugar del mundo claramente si tenés que diferenciarlo de tu primer disco Mis Melodías tiene sin duda una impronta más personal supongo, ¿no? este nuevo trabajo sí también a medida que fui creciendo obviamente mis herramientas para expresarme para comunicar lo que me pasaba se volvieron mucho más fuertes entonces de repente capaz el disco anterior también era bastante personal pero en este disco me permite ser completamente cruda porque soy mucho más grande y sé cómo comunicarlo y también sé discernir qué quiero compartir y qué no claro pero sin duda que esto que me acabas de marcar hace un ratito que son 100% experiencias personales también traslada un mensaje porque para nosotros desde otro lado de la comunicación no sos la primera joven artista que traslada a través de sus letras y sus melodías circunstancias de la vida cotidiana de los jóvenes de nuestros tiempos de ahora por supuesto que muchas veces presto demasiada atención a la lírica y me olvido de la melodía pero en tu caso va muy bien acompañado porque digo sabes conjugás muy bien tanto la lírica como la melodía este proceso de producción es íntegramente tuyo te acompañan está tercerizado también desde el audiovisual en el proceso de producción yo estoy muy involucrada de hecho en el disco anterior fue exclusivamente mío pero en este disco me animé un poco a delegar lo hicimos con Junto a Julián que es mi guitarrista y juntos fuimos armando de madrugada en los tiempos libres que teníamos este disco que no entendíamos bien para dónde iba pero que eventualmente empezó a encontrar su forma y agradezco mucho que seas una persona que le preste atención a las letras no es muy común pero para mí es muy importante que estén bien redactadas y que digan exactamente lo que yo quiero transmitir y siento que justo con este disco estoy muy orgullosa porque logré hacerlo así que agradezco mucho que lo hayas dicho que suma suma verdaderamente la atención Zoe porque por supuesto que lo destaco en tu carrera artística porque también sucede que no es muy común que se le preste en tu último tiempo mucha atención a las letras a lo mejor se habla y sobre todo siendo autorreferencial por ahí el artista prefiere más abstraerse de las realidades o hablar metafóricamente sobre determinados temas que a veces no quedan muy claros pero bueno sin embargo los temas quedan muy bien logrados en tu caso se conjugan muy bien ambas cosas yo creo que igualmente si te quiero llevar un poquito a tu primer álbum a tu primer EP porque más allá de poder seguramente dentro de lo que habrás logrado repasar una vez que lo lograste tu primer EP creo que es del 2021 ¿no? sí señorita señorita melodía ¿está bien la traducción? es Miss Melancolía ah Miss Melancolía Miss Melancolía señorita melancolía señorita melancolía bueno imagínate hasta el trazo dentro hasta la impronta dentro del primer disco ¿no? ya lo traslada esos cuatro temas que formaron parte de este EP Sexo en la Playa es uno de los que me llamó la atención porque ya ahí más allá de prestar atención a la letra lo que me interesó mucho más era la armonía del tema presten atención y escuchen este tema porque digo vuelvo a repetir yo era un género que no es que lo hacían desaparecido pero tampoco era un género que en la actualidad tuviese mucha repercusión exacto no había mucha difusión por eso valoro mucho que lo traigas que lo rescate claro porque también hay trazos del grunge dentro de este disco sí definitivamente para mí el grunge es una gran referencia porque Kurt Cobain es mi ídolo máximo así que siempre hay traído de mi ídolo qué bueno qué bueno este álbum también es íntegramente producido por vos tanto el audiovisual como la parte de edición masterización y demás sí el primer álbum es completamente llevado a cabo por mí de una forma muy casera y este segundo álbum de alguna forma también pero con la ayuda de algunos amigos que tomaron en el proceso tanto de grabado de las canciones como de la mezcla si uno digo acá sí quiero te voy a preguntar para que seas más autorreferencial qué te preocupa hoy como joven artista o más que preocupa qué te ocupa de la actualidad si bien me mencionabas que la mayoría de tus letras son 100% referenciales pero seguramente tu mirada al momento de componerte ocupan cosas también que te suceden en el entorno que ya no es tanto personal sino puede ser social puede ser cultural puede tener que ver quizás también a lo mejor con alguna referencia dentro de tu grupo de amigos y demás pero en dónde ponés énfasis a la hora de escribir la verdad es que yo reconozco que hay una búsqueda muy colectiva en la música y en la gente que va a ver la música que siente que necesita que esté reflejando algo actual algo sociopolítico que si bien me preocupa y me ocupa también yo yo soy un miembro activo de la sociedad en el que obviamente cuando las cosas me están caras también y estoy afectada por eso pero a la hora de componerme es imposible componer desde algo que no sea la emoción y últimamente los procesos por los que yo estuve pasando de autoconocimiento y de perderme y de sentirme que capaz me conocía más a mí misma en la adolescencia de lo que me conozco ahora que yo soy un adolescente son todos los temas que estoy abordando en el disco porque son los temas que más abarcan mi cabeza en el mercado y también siento que desde la individualidad uno puede sentirse identificado y escuchar en el otro cosas que capaz le suceden a uno y transitarlas a través de la música del otro que bueno que bueno entiendo que también dentro de tus composiciones el amor como emoción ocupa también un papel tanto para cantarle desde un lado como abordarlo también por otro como puede llegar a ser no sé la profundidad del sentimiento como también la frustración de ese mismo sentimiento definitivamente siento que más en mi primer disco estuve como ahondando en los temas referidos al amor con un otro y en este segundo disco capaz traté de compensar todo lo que no aparecía antes que era la bronca y la impotencia ante situaciones violentas o de injusticias que lamentablemente son cosas que yo tuve que transitar pero que siempre me guardé y que siempre traté de mantener todo muy suave en este segundo disco con la guitarra distorsionada y la batería al palo dije bueno ya está voy a cantar de lo que verdad pasó que bueno te felicito por esto porque verdaderamente marca un antes y un después por supuesto que uno te felicita de lo artístico no está bueno que estas cosas sucedan pero bueno las podés verbalizar de alguna forma a través de tu música siempre es positivo poder expresarlo y le da otro poder le da otro concepto a lo artístico en el caso de Zoe bienvenido sea que le ponga hoy más letra que música y también que conjugue muy bien que se le viene para Zoe en lo que resta del año bueno vamos a estar moviendo el disco por todos lados ya estuvimos tocando en Capital lo presentamos en la tangente ahora nos espera una fecha en Avellaneda mutar el 16 que vamos a estar tocando con Líder Morfina con Blockbuster con Postguerra que bueno muy bueno si va a estar buenísimo es el ciclo nido y bueno ojalá pasar por allá por Santa Rosa por algún lado próximamente nosotros estamos completamente abiertos a moverlo por todo el país solo nos falta la invitación de alguna banda que quiera llevarnos hasta allá y muy emocionados por andar sacando algún que otro videoclip ojalá que sí porque será más que bienvenida claro está y también por supuesto te esperaríamos también aquí en los estudios de Vorterix Santa Rosa para poder conocerte en música en primera persona porque está bien esta herramienta de virtualidad hoy nos permite abrir esta ventana y poder conocer a Zoe Mía pero dentro de claro está el vivo tiene otro sabor tiene otro color entonces ojalá bienvenida seas no conoces Santa Rosa ¿no? no, no conozco Santa Rosa la verdad que también es una ciudad que culturalmente le da mucha pelota al under al emergente y sería interesantísimo poder contar en Santa Rosa con tu música claro que dentro de las prioridades de la presentación de tu disco lo primero es salir en la inmediatez de lo que te rodea pero bueno bienvenido sea que tengas en agenda ya varios conciertos programados hay alguna la defensa del disco tiene particularmente alguna continuidad porque viste que uno dice bueno ya tenemos el segundo disco publicado en un lapso Zoe muy corto porque no pasaron ni tres ni cuatro años que ya tenés otro segundo álbum de estudio logrado entiendo que debes manejar revoluciones y estar muy manija todo el tiempo para poder volcar esas letras a un tiempo de melodía y trasladarlo a un disco ¿no? si yo soy una persona que está constantemente componiendo y constantemente sacando para afuera de manera privada no necesariamente cuando compongo estoy pensando bueno esto va a terminar siendo una canción parte de un disco que yo vaya a publicar sino que lo hago porque necesito hacerlo en un momento y eventualmente si sale sale y si no sale no sale hay muchísimas canciones que se quedaron afuera de estos dos discos podrían salir próximamente también y queremos tener la primicia ni bien se logre de poder también contarlo acá por supuesto bueno llegará ¿sabes qué? nosotros para poder cerrar esta charla en el día de hoy que gentilmente te agradecemos la amabilidad la diferencia para con nosotros elegimos un tema de tu nuevo disco que se llama Soy un problema este tema lo haces a dúo con Kande Schulman también entiendo que es una artista de tu generación también Kande Schulman está preparando su primer disco de estudio y es una amiga mía en la que bueno yo por suerte al tener este vínculo de cercanía pude escuchar algunas de las cosas que está preparando y están muy buenas y yo respeto mucho así que me alegra mucho que hayan colaborado conmigo que bueno que buena onda por supuesto Zoe una vez más agradecerte este contacto esta virtualidad para con nosotros y cerramos con tu tema que se llama Soy un problema y de esta manera te despedimos gracias a ustedes nos vemos buenas noches gracias Zoe mía pasa por Bortelix Santa Rosa en Cero Alas y te dejamos con su tema Soy un problema suena de esta manera y te dejamos con su tema